Veo que ya estás aquí, menos mal. Pensaba que ya no vendrías. Bueno, vamos manos a la obra. No tenemos mucho tiempo. Y ya sabéis que esto hay que hacerlo sin que nos descubran. Si quieres aprender la mejor magia, a veces no queda de otra. Como Ravenclaw somos curiosos y tenemos que aprenderlo todo cuanto más mejor. Y esta es la única manera. Así que vamos allá. Ponte ahí y vamos a empezar. ¿Has traído tu varita? Perfecto. Vale, lo primero que te voy a enseñar. Esto, muy importante. Te lo dieron el primer día de curso en Hogwarts, ¿a que sí? Vale. No esperaba menos de un revenclo. Perfecto. Como verás en la portada, hay para guardar cierto tipo de cosas. Esto lo he recopilado yo todo. Toda la información que hay aquí es recopilada por mí en mis viajes de investigación. Y aquí todas las criaturas que he investigado. De las que he podido sacar para pociones, para encantamientos, de todo tipo. Para hacer curas, para hacer ataques, de todo. Pero lo más importante de esta libreta, que tú también tendrás en la tuya. Es esto de aquí. Las pociones y los conjuros que se pueden hacer con todo lo que hayamos recopilado de esas criaturas fantásticas que hay por el planeta. Y en esta primera clase clandestina, que no queda más remedio, te voy a enseñar a hacer cosas que jamás aprenderás en una clase de Hogwarts. Así que pon atención. Apunta en tu libreta porque no la voy a repetir dos veces. Bueno, lo primero que vas a hacer es quitarte tu máscara de Ravenclaw. Porque vamos a necesitar la máxima concentración posible y todos los sentidos aquí. La máscara. Está muy bien. Nos ayuda. Pero en este caso no. En este caso, siempre que vayamos a hacer algo con pociones, siempre necesitamos todos los sentidos. Recipiente de pociones. Recipiente de pociones. Necesitarás varios. En esta primera clase, lo primero, necesitamos comida podrida. Si. 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 Pero que lleve mucho tiempo, muchísimo tiempo y muy importante que todavía esté envasado. Porque ahí se forman pequeñas criaturas que salen de lo pútrido. Y de ahí vamos a sacar enzimas para nuestras pociones. Ya ves que siempre llevo esto preparado. Estas son pociones que ya he creado. Y las vamos a sacar de aquí. Aquí te traigo unas muestras. Lo siguiente va a ser preparar la base de nuestra poción. Esta poción tiene, la mayoría suelen tener la misma base. Cambian en algún ingrediente. Pero con lo que vamos a hacer hoy, suelen tener la misma. La criatura que venga aquí, no lo sabemos. Porque esto está cerrado. Pero por eso vamos a dejar preparado primero la base y luego ya iremos agregando, dependiendo la criatura que tengamos, para la poción que queramos hacer. Movemos bien. Dona la dificultad de que tiene, no lo soprattutto. Y ya está listo. ¡Suscríbete al canal! Y esto no hará falta que tú lo digas porque lo habrás aprendido en clase en Hogwarts, pero ¿cuál es la base de la vida? Efectivamente, el agua. Nunca, nunca puede faltar el agua en una creación de pociones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mezclamos bien. Y ahora vamos a buscar... Tengo esto. Creo que fue una hamburguesa. Así que voy a abrirlo y a ver qué encontramos. Vale. Muy bueno que haya ocurrido esto. Se ha fosilizado. Esto es bueno y malo porque si no tienes las herramientas adecuadas te va a costar mucho sacar lo que hay aquí. Pero cuando ha pasado tanto tiempo que se ha fosilizado lo que hay dentro es muy, muy bueno. Así que esto lo vamos a dejar para la siguiente clase porque esto ya es más avanzado. Estaban bien duras las patatas. Mirad el moco verde. 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 El moco verde, ¿lo ves? Esto es bueno, es bastante bueno Porque la criatura que crece Significa que ha crecido Bastante bien Y que se conserva bastante bien aquí Mira Aquí no se desperdicia nada Todo se guarda, ¿eh? O que se levanta, ¿no? Ya si no se levanta, ¿no? Y ya está. Vale. Como te he dicho, todos los sentidos tienen que estar aquí. Si algo te molesta tan fácil, te lo quitas. Voy a quitarme los brazaletes de combate. Para que veas que no hace falta tanto artilugio. Ahora soy como un alumno cualquiera de Hogwarts. Mira, esta es la criatura que ha salido. Una cría. Es pequeñito. Sí, sí, está vivo. Hay que tener cuidado porque puede morder. Por eso lo cojo así. Sí. Pero esto nos va a dar para muchas cosas. Vamos a guardarlo bien en el libro de las criaturas para que no se escape. Vamos a guardarlo bien. Vamos a guardarlo bien. gobernada y no se escape. Vamos a guardarlo bien. Vamos a guardarlo bien. Aunque no lo veas, aquí hay pequeños huevos de larva y esto nos viene muy bien para nuestra poción, así que la echamos. Vale, siguiente salsa, barbacoa, a ver si obtenemos lo que espero obtener de aquí. Esto es maravilloso, maravilloso. En este la larva ya ha crecido. Mira qué belleza. En este hay que tener cuidado porque esto pica. Pero tenemos a un mosquito, tarántula, una cría. Este lo tengo registrado en mi libreta. Ahora te lo enseñaré de nuevo. Pero tenemos a una cría. Y esto a nuestra poción. Ahí está. Esto no te puede dar asco. Hacemos así. Y se acabó. Manos limpias. Ya solo quedan estos dos. Vamos a guardar la criatura. Con cuidado. Para que no se escape. Y aquí verás. La tarántula grifo. Realmente es como un mosquito tarántula. Pero recibe el nombre de grifo por las garras. Y el pico. Nos queda el batido. Y el helado. Vamos a abrir el helado. Vamos a darle a la tarántula. Y el pico. Como siempre esto es bueno Aunque parezca Bueno, aunque sea asqueroso Pero es donde proliferan Estas criaturas Y creo que ya la veo Tenemos que masajear bien Para sacar poco a poco Sin dañar a la criatura Y comprobando que no haya Pequeños embriones De este no nos sirve nada Para la poción Efectivamente Con mucho cuidado Esto es como la placenta De la criatura Hay que retirarlo con cuidado Y aquí la tenemos Una cría de rata Cerdón demoniada Hay que tener Mucho cuidado Así que va a ir Al libro Y porque se llama Rata cerdo Endemoniada Ya has visto el aspecto Y hay que tener Y extremar Muchas precauciones Porque si te muerde Te acaba Endemoniando Que al final Lo que contrae Es algo parecido A la rabia De ahí en nombre De endemoniando Y esto Ya no nos sirve Simplemente comprobar bien Que no haya Un embrión O otra cría Formada Normalmente suele haber Uno o dos Y nada Esto ya si es Completamente basura Y bueno Espero Encontrar Lo que quiero encontrar Aquí Y terminar bien La poción Si no la poción Ya puede estar Más o menos bien Agregando un par De componentes Pero vamos a ver Aquí El batido El batido No hay nada Por aquí Vamos quitando Igual que con el helado Al final El helado Y el batido Son prácticamente Iguales Por los componentes Pero Se diferencian En que Hay criaturas Diferentes Que crecen aquí Y sí Aquí tenemos A una criatura Maravilloso Maravilloso Es que no ha podido salir mejor Ni queriendo La verdad Este Antes De quitarle Lo que es La capa Que lo protege Nos vamos a proteger También Porque es Ni más ni menos Que una Babosa De lava Bien sana Y este Este amiguito Es el que Saco yo Saco yo Las enzimas Para mis Pociones rojas Que son de ataque De fuego Y son muy potentes Como verás Las llevo En mis brazaletes De combate Esto es Buenísimo Vamos a guardarlo Y de nuevo Necesito Todos los sentidos Y de nuevo ¿Has visto la reacción? Nuestra varita nos volvemos a proteger. Esto es muy bueno. Vamos a coger una pequeña muestra. Y ya tenemos nuestra primera poción avanzada. Esto se usa para potentes ataques de conmoción y para dormir. Dependiendo la cantidad que uses, puedes llegar a dejar inconsciente al rival. Tampoco te pases o simplemente lo puedes dejar aturdido. Ya ves que es potente. Y esta es la clase de hoy. Voy a recoger ya porque están a punto de aparecer por ahí. Y no quiero que nos pillen aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Pon mucha atención a las señales. Y podrás descubrir nuevo día, la nueva ubicación y la hora de la siguiente clase. Como esta. No espero menos de nadie de Ravenclaw. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!